El técnico Luis Fernando Tena dio la cara luego de la humillante derrota que sufrió la selección de Guatemala en su debut en la Liga de Naciones de CONCACAF Había mucha expectativa sobre este encuentro que nadie se esperaba que la bicolor fuera superada de esa manera Pero no pudieron ante una selección de Guayana francesa que tuvo dos claras las cuales supo aprovechar Tras la derrota Luis Fernando Tena puso la cara y aceptó que el rival fue mejor, ganó con justicia y sacaron provecho de sus condiciones Mientras que su equipo no tuvo la claridad suficiente para rescatar el resultado Escucha a continuación las declaraciones del técnico No, fue un partido que cuando habíamos arrancado bien los primeros minutos, fue un 7 u 8 Después Guayana anotó y entonces obviamente pudo manejar mucho mejor la gestión táctica Les convenía más esperar atrás Nosotros queríamos tener iniciativa, queríamos tener el balón La cancha no ayudaba mucho tampoco, pero no es perfecto, es pareja para los dos Mi administraje, creo que el administraje hizo muy buen trabajo El resultado que tuvimos de que no lloviera Pero claro ellos ya jugando de contrabol, que nos dios atrás, ya era lo que ellos querían obviamente Pero la verdad que nuestro equipo se entregó, luchó, sin falta claridad Porque no encontramos los impágenes, es un equipo muy bien ordenado Guatemala tuvo oportunidades claras, pero no supieron concretarlas El equipo se vio muy débil, sobre todo en defensa La afición ha quedado muy decepcionada del actuar del equipo Aún hay tiempo para que la bicolor enderece el rumbo y logre el objetivo que es ascender a la Liga A El próximo encuentro será ante Belice, un equipo que si bien es inferior También podría complicarle las cosas si se vuelven a confiar Pero ustedes amigos, ¿qué sensaciones les dejó este primer partido oficial en la era Atena? Comenten y recuerden suscribirse a mi canal Denle like al video y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece En el fútbol de la región